No voy a dar lo propio, no voy a hacer Para que tengas, que tengas en la tarde No me importa, que se haga la noche Voy a ver, que tuve que caiga Yo solo quiero, que siempre hasta que se No me importa, que se me la león de su lado Voy a salir, que hay un pecado de salud Voy a morir, te voy a poder saber Voy a liberarte, o te iba a ser Yo solo quiero, que se van a incomodar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!